que tal amigos gracias por este nuevo play en esta oportunidad les traigo un muy buen equipo que nos va a permitir poder enfrentar a cualquier rival de igual igual y no gastar tantas monedas en esta oportunidad es el turno de un equipo de premier league un equipo que como mucho tendrá jugadores de medio 81 82 pero con rendimientos mayores a su media como tendencia en todos los jugadores busque velocidad y estamina pero priorizando valores fundamentales por puesto como lo son la fuerza y el quite y anticipos en defensas pase control de balón visión en mediocampistas fuerza de tiro definición y posicionamiento en delanteros comencemos por el arco begovic es el elegido con muy buenos valores 84 en reflejos y una altura de 2 metros dos de las características principales que siempre me fijo para un arquero la defensa la conformamos en su lateral izquierdo por baba un jugador con un crecimiento notable en relación a su anterior versión en fifa 15 nuevo jugador de oro actualmente en chelsea quien es todo un misterio pero teniendo en cuenta su media y valores seguramente encontraremos un muy buen jugador de costo mucho menor a jugadores de iguales características el primer central es souma titular indiscutido el año pasado en mi equipo de premier league hoy es un oro en su versión actual de fifa 16 un jugador muy rápido con 84 de salto 85 de fuerza y una altura de un metro 90 para mí indiscutido en el fondo quien lo acompaña es jores okore jugador de 83 en velocidad menos aceleración por eso su carta figura 81 90 en salto 90 en fuerza y 82 en quites como valores para destacar entiendo que esta pareja central será de las más utilizadas muchos mantendremos a ellos y nos costará mucho buscar reemplazo en otros jugadores de mayor media como sucedió el año pasado por el lateral derecho walker pedazo de carta terrible carta la del actual jugador del tontenham 92 en velocidad 88 en aceleración 86 en fuerza de tiro 81 y 84 en quites y 88 en esta mina los que nos va a garantizar que va a correr durante todo el partido de igual forma todo lo que se necesita para un lateral y mucho más esta carta costará un poco más que otras pero imagino que junto a klein actual jugador del liverpool serán de las dos más buscadas el medio campo está conformado por caos ya te un jugador que me encanta no sólo en la realidad un jugador que además cuenta con mucho gol y su versión anterior en fifa 15 era una bestialidad cuenta con valores de 82 en velocidad 92 en esta mina 86 en fuerza 81 en quites y anticipos y un metro 93 de altura que nos va a permitir bajar todas las pelotas aéreas y comenzar a armar juego por uno de los laterales lo va a acompañar si soco un jugador con 92 en esta mina 86 en fuerza 80 en paz y 85 de poder de tiro valores muy importantes para un medio centro muy buena carta que presenta como puntos flojos 2 estrellas en pierna mal y filigrana pero sus 92 en esta mina nos van a permitir poder llegar al máximo de nivel durante todo un partido por último se encuentra georginio lo descubrí tarde el año pasado en su versión de traspasos a newcastle y su rendimiento me encantó fue un tos de la liga holandesa cuenta con 86 de esta mina y muy buenos valores en dribbling el año pasado su carta en cancha nos daba mejores sensaciones que su número georginio hermano querido te pruebo en breve antes de pasar a la delantera recuerden que en la descripción del vídeo pueden encontrar el link de la formación en foot head para conocer todos los jugadores titulares y algunos de los suplentes en este equipo que armado no olviden ayudar darle fuerza al vídeo con su like y suscribirse al canal que me ayuda muchísimo a seguir creciendo comencemos con la delantera primer jugador en el extremo izquierdo está de pai un jugador que sin duda al principio va a costar mucho encontrar pero en el banco de suplente va a estar la alternativa de kevin mirallas pero vamos a hablar de de pai de pai cuenta con 90 en velocidad 91 en aceleración muy buenos valores de dribbling sinceramente muy elevados un poder de tiro de 88 y precisión de 90 en tiro libres entre varias características in game por el otro extremo jacquiri jugador y carta que siempre me gustó chiquitito rápido con mucha potencia y un gran poder de tiro 91 en aceleración 84 en velocidad 84 en poder de tiro y 85 en dribbling y como delantero principal se encuentra remy pero en el link del equipo también van a poder encontrar a huelbeck y lukaku como posibles alternativas quienes podrán cumplir el mismo rol de igual forma me incliné por el francés por ser un viejo conocido rendidor que siempre aporta y parece dar mucho más de lo que su carta dice cuenta con valores de 91 en velocidad 89 en aceleración 83 en definición 78 en poder de tiro y 81 en cabezazos amigos esto ha sido todo recuerden que está por comenzar la temporada alta de videojuegos en la descripción del vídeo van a encontrar el link de juegos digitales mar del donde poder comprar todos los juegos digitales para esta nueva temporada que está por comenzar en su versión digital de playstation network amigos esto fue todo like suscribirse y comentarios de que otro equipo les gustaría que arme muchas gracias por pasarse y hasta la próxima no 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 no